de el próximo gabinete. Recordemos que a partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo se convierte en la presidenta de México, la titular del Ejecutivo, la comandanta de las Fuerzas Armadas, y este jueves dio a conocer quién va a ser parte, quién se integra ahora como nuevo integrante de su gabinete. Y es nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas Patel, ex gobernador de Michoacán, también va a ser el jefe de la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es el nieto del general Lázaro Cárdenas para muchos, considerado el mejor presidente que ha tenido México, aunque algunos también por supuesto dicen que ese ha sido Andrés Manuel López Obrador, hijo también de Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la presidencia de México, en el 88, el 94 y el 2000, algunos dicen que hubo un fraude electoral en el 88 y que Cuauhtémoc Cárdenas de formación priista fue quien ganó esa elección, en fin, Lázaro Cárdenas Patel fue presentado este jueves al mediodía, ahí lo vemos en la fotografía junto a la presidenta, virtual presidente electa Claudia Sheinbaum, don Jesús Martínez presente, don Ángeles de Marte, muchas gracias don Jesús Martínez, y vamos a pedirle por favor a la producción, hay un video sobre la presentación del nieto del general Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro, como le dicen todavía algunos mexicanos a Lázaro Cárdenas, el río, el general Lázaro Cárdenas, vamos a ver el video de la presentación, si les parece, de lo que fue este, el nuevo jefe de la oficina de el gabinete de Claudia Sheinbaum, vamos a ver parte de lo que dijo la virtual presidenta. Gracias. 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 Lázaro Cárdenas. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahí está entonces Lázaro. Lázaro Cárdenas Batel, nacido el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán, y que por cierto estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que viene de un legado político importante, como ya mencionábamos, Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México del 3440, su abuelo, y su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también por cierto fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Lázaro Cárdenas Batel fue fundador del PRD, y bueno, fue diputado de 1997 al 2000, y luego senador del 2000 al 2006, de 2006 a 2012 fue gobernador de Michoacán, y recordemos que él fue coordinador de asesores de la presidencia con la presidenta Andrés Manuel López Obrador hasta 2023, cuando se integró a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Lázaro Cárdenas Batel también realizó investigaciones en la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos sobre inmigración y procesos electorales en América Latina. Además, Cárdenas Batel ha sido jefe de misión de observación electoral para la OEA. Es decir, es una persona que Washington y el gobierno de Estados Unidos tiene muy claro dónde ha estudiado, a qué se dedica, y por supuesto, no dudamos que tenga el visto bueno, el visto bueno de Washington. Así las cosas, entonces, con este nombramiento jefe de la oficina de gabinete de Claudia Sheinbaum, y si les parece, vamos a repasar quiénes han sido hasta ahora los nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Este más reciente, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, en la Secretaría de Gobernación va a estar Rosa Isela Rodríguez, Juan Ramón de la Fuente va a estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, va a ser el canciller. Rogelio Ramírez de la O, repite, como secretario de Hacienda y Crédito Público, Ariadna Montiel va a repetir en la Secretaría de Bienestar, Alicia Bárcena será la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luz Helena González será la Secretaría de Energía, Marcelo Ebrard, ex canciller y ex aspirante presidencial, va a ser el secretario de Economía, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, va a ser secretario de Educación Pública, Julio Verdegué va a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Oral, Jesús Antonio Esteva va a ser el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Raquel Buenrostro, quien es ahora titular del SAT, va a ser secretario de la Función Pública, David Kersenovic va a ser secretario de Salud, Edgelena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario y Territorio Urbano, Ernestina Godoy va a ser la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosaura Ruiz va a ser secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y José Merino va a ser titular de la Agencia de Transformación Digital. Ahí están entonces los cargos que se los hemos comentado, aquí están en la página de Nulos por 3, por supuesto, y bueno, faltan, faltan, están pendientes la secretaria o el secretario del Trabajo, secretario o secretario de Turismo, titular de Cultura, también importante y también los principales secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional. Así las cosas, ya casi, ya casi está listo el gabinete legal y ampliado, como se le conoce, del próximo gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum.